Putin, amenazada a Occidente, dice que responderá con armas nucleares a un ataque convencional contra Rusia. Bueno, claro, es que ¿a quién se le ocurre darle, cuando se va a acabar la guerra, echar más gasolina para que se provoque una guerra mundial? Es que claro. Solo se le ocurre a alguien que no tiene alma, que ha entregado su alma al diablo, él y todo su entorno, los Obama, que están por ahí todo el día enredando, en fin, efectivamente puede haber intereses multinacionales armamentísticas, puede haber, yo qué sé, especuladores que tengan no sé cuántos litros de petróleo, de gas o de trigo, por supuesto que sí, pero independientemente de eso, cuando acabas de perder unas elecciones flagrantemente, que tu vicepresidenta las ha perdido, que no es alguien que estaba por allí, no, hacer esto da idea del cuidado que tenemos que tener al elegir a las personas que dirigen nuestros países. Es fundamental tener gente decente, gente honrada, gente trabajadora. A mí detrás hay cosas que me encantan y cosas que no, pero lo que más me gusta es que es un señor que ya lo ha hecho todo en la vida, es un señor que ya ha hecho su familia, ha hecho su fortuna, lo ha vivido todo, un tipo multimillonario, hace tantos sitios, lo conoce todo, bueno, malo, regular. Entonces, este señor, ¿por qué se ha jugado la vida para poder estar de nuevo siendo el 47 presidente de los Estados Unidos? Porque le importa la vida de los americanos. Tengo esa profunda convicción, llamadme romántico, y creo que vamos a asistir a un periodo de florecimiento económico en los Estados Unidos y por rebosamiento en todo el mundo libre, y por rebosamiento en Venezuela, y por rebosamiento en muchos sitios que ahora mismo los malotes, muy malotes, estoy pensando en China, estoy pensando en sátrapas islamistas que están tomando decisiones, estoy pensando en los quintas columnistas que viven en el primer mundo en Occidente, todos estos tienen a un mortal enemigo en Trump y en sus políticas que yo creo que tenemos que poner en valor y defender no a la figura humana, que es de barro, como yo, sino a lo que él ya ha hecho, ha conseguido, yo, me sigue sorprendiendo y me repito un poco, como a un tipo tan difícil de embrigar como el presidente de Norcorea, coge y lo hace desaparecer de la geopolítica mundial. ¿Pero qué has hecho, Donald? ¿Pero qué pasaría si Rusia, lógicamente, responde a este ataque? Es que está la clave, es que hay un problema, ¿habéis visto a Borrell? ¿Habéis visto al tonto de Borrell hoy? Es que claro, es que es echar más leña al fuego, es echar más leña al fuego. Claro, yo creo que Putin… Otro que le quedan 10 minutos. Es que le quedan, otro que le quedan 10 minutos, pues igual, pero tú no sabes que esto del demonio hasta el rabo y tal, bueno, pues es eso, pero Putin, que no es un tipo agradable en ningún caso, igual que el Kim Jong-un, ¿vale? Yo lo tengo muy claro, pero muy claro, son gente que respeta el gran poder, quiero decir, Putin se ríe de Biden, lo que no se va a reír nunca es de Trump, porque sabe que Trump tiene más millones, más trabajo, más viajes y más todo que este señor, y más poder si lo quiere, y estoy contigo de acuerdo en una cosa importante, el mundo va a cambiar, pero va a cambiar, ojo, a mal para unos y a bien para otros, cuando hablábamos de la CONCAP y con todo lo que están haciendo, a Argentina le va a ir muy bien, a Cuba y a Venezuela les va a ir fatal, y al cártel de Puebla les va a ir fatal, y de hecho ya han dicho que va por ellos, y a todos los que generan políticas WOC van a ir a por ellos, ¿qué pasa? Que es que Putin, nos guste o no nos guste, a mí personalmente no me gusta, es anti esas políticas, anti esas políticas, claro, me voy a ir pegándolo en misilazo, pues claro, voy a usar al tonto de turno para ver si... Para reventar el adjudicio... Una cosa, muy breve, vamos a ver, yo creo que los hechos van a demostrar, lo veremos en las próximas fechas, que Putin, que es un demonio para los progres, va a tener más prudencia que los supuestos prudentes de los progres de Biden y compañía, ¿por qué? Porque Putin, aunque ha amenazado con que puede reaccionar, no lo va a hacer, pero sin embargo ellos, ya vemos a Borrell, ya vemos a Biden, no les tiembla el pulso a la hora de provocar, porque ellos no tienen límite, mientras que al final quien tiene algo, Putin no es bueno, pero tiene algo de bueno, los progresistas no tienen nada de bueno, algo le queda de prudencia. Tiene la lucha contra las políticas de izquierda. Exacto, contra lo más antinatural, porque las políticas WOC, que ahora llamamos, es que son políticas antinaturales, es que es contra la naturaleza de las cosas, que están ahí. Gracias.